Nada es fácil en la vida Aunque cuento con mis buenos apellidos Es muy largo mi camino, mi vida voy a contar Y lo menos se los digo Solamente mis inicios con mi tío comenzaba a trabajar Me engancharon y me fui para el altiplano Estuve preso varios años, máxima seguridad En la cárcel fui a mi escuela y aprendí varios negocios Hice muchas amistades y otros mandos poderosos Y al salir yo fui el que quedó descargado en la plaza de Matamoros Soy del grupo Los Ciclones, yo soy del cartel del Golfo El respeto me he ganado por delante del negocio Voy al frente y siempre estoy en al pendiente Es mi estilo y es mi modo Por mis ganas, por mis buenos resultados El señor es orgulloso Y seguimos firmes Pura línea 6-8 Hay otro Ante todo reservado Nunca me verán armado Pues los tiempos aquí ya no son igual Las envidias y las guerras se acabaron Un chaparrito que es bien bravo es el que me ha de cuidar En mi cal estoy bien puesto con la gente al 100% A las órdenes lo que diga el señor Aquel hombre que lo admiro y lo respeto Saben a quien me refiero Es el señor de la O En la cárcel fui a mi escuela y aprendí varios negocios Hice muchas amistades y otros mandos poderosos Y al salir yo fui el que quedó descargado en la plaza de Matamoros Soy del grupo Los Ciclones, yo soy del cartel del Golfo El respeto me he ganado por delante del negocio Voy al frente y siempre estoy en al pendiente Es mi estilo y es mi modo Por mis cales, por mis buenos resultados El señor está orgulloso En la cárcel fui el que quedó descargado en la plaza de Matamoros